El tema hoy es pastel de la gran manzana. Este es nuestro primer pastel con tema de la costa este. La actriz Debbie Maiser y la presentadora Rosana Scotto nos pidieron hacer unos pasteles increíbles para su fiesta con tema de Nueva York. No existe otra ciudad como Nueva York. ¿Qué caracteriza a la gran manzana? Lo que quiero resaltar es mi interpretación de la gran manzana. Mi mente va en cientos de direcciones distintas y sé que la de ustedes también. Será un tributo a la gran manzana. La competencia este año será mucho más intensa.